Después de tanto tiempo La circunstancia ni siquiera merece ser nombrada Solo sé que me duele profundamente el alma Porque hoy al cantarte mi recuerdo se torna el daño al alza Vente cerca, me manda Tengo clavado el puñal de la distancia De mi potimbre, de mi tierra, quiero ver Botar folías al amanecer Vente cerca, mi vida Me camina de mi herida, mi herida Mis ojos ya se inundan y las tardes me llaman Solo ya de boca de ti Hace el recuerdo al alza Después de tanto tiempo Tan lejos de mi tierra Hoy me invade el recuerdo Hoy me invade una pena Quiero escuchar de nuevo tu sientas melodías Quiero soñar despierta Como folía Ya siento que me mata El tiempo y la distancia Porque hoy al cantarte Mi recuerdo se torna el daño al alza Vente cerca, me manda Tengo clavado el puñal de la distancia El tiempo simple, me manda Y el tiempo simple, me manda Quiero ver Quiero recortar folías al amanecer Vente cerca, mi vida Me camina de mi herida Mis ojos ya se inundan Y las tardes me llaman Voy a recortar Para que pasen en el recuerdo, para llorar.